Momento de entrevista en la mañana de 7 a 9 y más, hoy te presentamos Bronquinat. Bronquinat, de hierbas y vitamina C, te ayuda a calmar la tos, balsámico, antiséptico, bronco pulmonar, expectorante y antiasmático. Bronquinat, de laboratorios, daños, en farmacias y droguerías, distribuye herboriterías, rebra. Y por supuesto para presentar los beneficios de Bronquinat, especial te diría yo para esta época del año, y le vamos a dar la bienvenida a la doctora Nora Estima, en matrícula profesional 1483. Doctora, buen día, bienvenida. Buen día, un placer. ¿Cómo andan, doctora? ¿Bien? Muy bien. ¿Con frío hoy? Sí, hoy un poquito de frío y bueno, vamos a hablar justamente del estrés térmico, estas temperaturas bajas y cómo reacciona el cuerpo, porque el cuerpo siempre reacciona a los estímulos y cómo reacciona el cuerpo a estos estímulos de frío. Bueno, en la parte circulatoria se produce una vasoconstricción, aumentos de presión y también hay mayor tendencia a la producción de trombos. Por eso, no se olviden que deben tomar CB-MAX. Bien. CB-MAX para proteger, porque es anti, evita la producción de trombos, mejora la circulación y sobre todo cuando hay presión alta, esto influye notablemente en la pared de los vasos sanguíneos. Bien. ¿Y cómo influye en el aparato respiratorio? A ver, nosotros vamos a un golpe de frío y en el primer golpe de frío empezamos a estornudar, estornudar y no podemos parar de estornudar, después nos duele la garganta. Tenemos una tos que puede ser tos seca, como el caso de Dana, o bien puede ser con una abundante mucosidad pegajosa, se produce una broncoconstricción y esta cantidad de flema, una sibilancia, dificultad para respirar, disnea, o sea, esa agitación, porque esta broncoconstricción produce todos esos síntomas a los cuales sentimos que no podemos respirar y la tos que es muy molesta. Sí. Además, hay que tener en cuenta que mucha gente cree que solamente el fumador tiene la tos y el fumador pasivo, aquellos que no fuman pero que están en un ambiente con mucho humo, también les puede influir en la parte bronquial. Entonces, no se olviden que deben tomar bronquinato. Perfecto. Bien. Doctora, estos comprimidos, ¿cada cuánto los podemos tomar o cómo los incluimos en nuestra vida diaria? Bueno, yo dije que también es cuestión de prevenir. Y si en la vida diaria nosotros podemos tomar uno o dos comprimidos por día como preventivo, como inmunobudador, porque lo que hace es en la parte de los glóbulos blancos, prepararlos para que nosotros no nos enfermemos, porque en el frío también el organismo baja las defensas y se producen mayor cantidad de estas enfermedades, tanto virósica como bacteriana. Pero cuando ya sentimos todas las molestias, se pueden tomar cada seis horas, es decir, que se pueden tomar cuatro por día y tengan en cuenta que es un producto total y absolutamente natural, este chañar, tanto del fruto como de los troncos, pero procesado de una manera inteligente para que cumpla todas las funciones, porque muchas veces los té de chañar o el arrope de chañar pierde algunas propiedades, sobre todo la parte antiinflamatoria, los flavonoides se pierden. Entonces no actúa como antiinflamatorio. Si le va a, el chañar, el fruto del chañar, este, tanto, este, en frío o el arrope, le va a hacer efecto. Claro. Doctora, y si por ejemplo... Y está, no es necesario el todo, entonces es necesario el comprimido para jerarquizar y aumentar esa concentración. Bueno, supongamos que ya tengo esta tos, que se me presenta cada tanto en el día. ¿Tengo que tomar los cuatro comprimidos cada cuántas horas? Este, cada seis horas. Cada seis horas. Las seis horas de tomar para erradicar de raíz esa tos tan molesta y ese picor de garganta, ese dolor, esa carraspera, esa forma que sobre todo vos, Dana, que tenés que hablar acá en la televisión. Entonces es muy importante para la voz, aquellos que ahora están en receso escolar, pero sí tienen que mantener su voz, las maestras, que tienen que hablar en tono alto para los chicos, para que la escuchen. Bueno, además, aunque no sea el ejercicio profesional, tenemos que cuidar nuestra salud, mantener nuestro cuerpo vivo y saludable. Entonces no se olviden que bronquina es espectorante, es decir, va a eliminar toda esa flema pegajosa, aquellos que tienen esa tos húmeda, porque el caso tuyo es que vos tenés una tos seca, aquellos que tienen la tos, ¿por qué? Porque son fumadores, fumadores pasivos, o porque también puede ser que tengan vapores que son irritantes, aquellos que aspiran, por ejemplo, cuando se van a hacer un alisado, que aspiran por los químicos, o el ácido muriático, que también, esos vapores que son, que también influyen, producen tos e influyen en los bronquios. Perfecto. Entonces, a ver, por el frío, siempre es necesario que nosotros prevengamos, que mejoremos las defensas, y también en todo aquello que tienen similancia, disnea, lo que hacen gimnasia, tienen que taparse la nariz, la boca, porque el aire frío, cuando entran los senos paranasales no lo pueden calentar, van a los pulmones, irritan los pulmones, y se produce todo este cuadro de estas flemas pegajosas, que son las que debemos espectorar y limpiar. Bien. Muy bien. Bueno, entonces, bronquina, para prevenir, dos veces al día. Para curar, en caso de que aparezca la tos, sería lo recomendable. Cuatro comprimidos cada seis horas por día. Ustedes, cualquier duda, cualquier consulta, también tienen a través de las redes sociales, laboratorios DAK, nos pueden consultar y ahí dejar su inquietud, o si no, a través de nuestro medio de comunicación, nosotros lo conversamos con la doctora Nora. Gracias por haber venido, doctora. Un placer. Y bueno, acuérdense que también me han hablado mucho de San Pedro de Jujuy, bueno, en la calle Alberti, pueden ir a preguntar, y no se olviden que cuando no lo tienen en el stock, hay dos droguerías que lo distribuyen, que están en Tocófara y Suiza, y aquí, en Libertador San Martín, en Perico, en la calle Belgrano de Perico, y bueno, pueden pedirlo a la droguería, la droguería les provee a todas las farmacias, y sobre todo aquí en el norte argentino. Y acá, bueno, sí, ya saben que están en la Peatona Belgrano, en la Alcedor de la Albiada, en Pablo Soria, en Iriburo y Urigoyes, también en la Corriti 988, San Martín al 200, bueno, todas las farmacias, también están en la calle Lavalle, Lavalle Independencia. De aquí, le mando un saludo a todos mis colegas, y bueno, lo pueden pedir a la droguería. O sea que no hay excusa, y siempre tengan presente que los medicamentos, que de confianza se venden en farmacia, que los medicamentos curan, y que la naturaleza sana. Y para mantener nuestro cuerpo vivo y saludable, una herramienta que está usada desde la receta de la abuela y por todos los caciques, son las hierbas. Las hierbas tienen muchísimas bondades, y lo importante es que sea biodisponible, que sea procesado en la dosis justa necesaria para que no hagan efecto. Porque una hierba, si no está bien procesada, puede no hacer total defecto, entonces la culpamos a la hierba, ¿no? Bien. Entonces, por eso, el Laboratorio Dagnos siempre es un laboratorio de confianza, que nosotros trabajamos con extractos secos. Muy bien, doctora, la vemos la semana que viene nuevamente. Gracias. Sí, hasta el lunes que viene. Gracias. Mico, ¿vamos a hacer la pausa? Exactamente, 8 de la mañana, 23 minutos, hacemos la pausa. Ya venimos, dale.